Bueno, se escucha bien. ¿Qué no fue la tecla para iniciar? ¿No se hizo el 1, verdad? ¿Para parar? ¿Qué le va a quedar? ¿Pausa al 3? ¿Más al juego? Del no... Del no... ¿Más todavía al juego? Dice que bajarle más todavía al juego. ¿Hay que bajarle más? Eso me está diciendo atrás. ¿Qué raro? ¿Quién sea? Ya. Asumiendo que nos escuchamos bien, les voy a mencionar que, la verdad, yo no conozco mucho este juego de la Speedrun, pero Alfredo quiere concentrarse. Entonces, amablemente, me hizo un... un... ayuda de memoria, para poder irle explicando qué es lo que vamos a ver en pantalla. ¿Torpedo? ¿Ya? Un torpedo. Así que... ¿Estamos, Nis? ¿Sí? Ya, entonces, cuando Alfredo te diga, vamos a empezar el timer. Ya. El timer empieza en... 3, 2, 1... Esperate un poquito. No, no, aprieta el 2. No, no, le hubiera mandado el... No, no, le hubiera mandado el... Ah, le hubiera mandado el... En 3, en 2, en 1. Ahora sí, dale. Ya. ¡Uh! ¡Uh! Bueno, bueno. Bueno, según Alfredo, al principio del juego, él se va a intentar encontrar con un mago, quien es quien lo va a ayudar con un nuevo traje más adelante, que tiene algo bastante extraño en los pantalones. No sabe qué es. Ya. El resto del escenario muestra las mecánicas básicas, como la habilidad del ratón Miguelito, sin traje para agarrar bloques, y el boost que se obtiene al bajar por una inclinación de terreno. Vendría siendo una especie de momentum, que se le llama. Este boost se puede mantener al saltar rápidamente y aprovechar el terreno que viene a continuación. Eso es lo que ustedes van a ver a lo largo de la ronda. Ahí estamos viendo seguramente lo que se refiere a Alfredo con el tema del momentum, la mantención de esa velocidad punta que tiene. Si en algún momento la pierde, Miki generalmente avanza mucho, mucho más lento. ¿Ya? Así que es esencial durante toda la ronda, de hecho, el mantener esa velocidad. En la etapa 1-2, Alfredo va a intentar hacer un salto desde uno de los tomates hacia unos bloques amarillos, el cual es bastante preciso. ¿Ya? La ruta normal, jugando casual, requeriría subirse los tomates para pasar sin recibir daño por el piso con espinas. ¿Ya? Así que Alfredo corriendo a gran velocidad, más o menos ni que embalado, ni pitonado. Y ahora pelear contra el mini jefe de esta sección, que por lo general da un patrón muy sencillo, en que no lanza sus huevos, y si lanza los huevos, la pelea se vuelve más difícil, pero es posible derrotarlo más rápido, ya que es posible arroscarle los mismos enemigos que genera. ¿Ya? Así que vamos a ver si es que le lanza los huevos, sus huevos en realidad a Alfredo. Sí, porque si los lanza, tendría que agarrarle los huevos, y eso sería, la verdad, algo complicado. Me quisiera tener que agarrarle los huevos. Ya, muy bien. No le tuvo que agarrar los huevos, fantástico. Se mete por el hocico de Petit. En la etapa 1-3, es una de las etapas más difíciles de jugar al hacer Speed Drone de forma óptima, dado que en realidad es posible mantener el boost de velocidad durante prácticamente todo el nivel, pero es muy fácil perderlo al mismo tiempo. Entonces la idea sería ver al ratón Miguelito corriendo todo el rato, creo que de hecho ya no va con el boost. Es normal, hay un enemigo allá arriba. Bueno, y ahora vamos a ir contra el jefe de este nivel. Es posible darle varios golpes en el momento en que el jefe cae al piso, al inicio de la pelea, aunque lo usual es que solo se le puedan dar dos. A medida que avanza la pelea, el jefe va a ir soltando partes de su cuerpo que también puedes utilizar para atacarlo, además de los bloques que en este momento está utilizando Alfredo. ¡Lo mató! ¡Aplausos! Efectivamente, lo está jugando Anissi. Esa es la categoría que está corriendo. Porque es la más rápida del juego. No es porque sea una niña y es la dificultad más fácil, no, es solo porque es más rápido. Pero es cierto que es posible en las otras dificultades hacer un tiempo muy similar o incluso superior, pero los jefes en este nivel de dificultad mueren mucho más rápido. Así que en general debería ser siempre más rápida la categoría Anissi, al igual que en otros juegos como el Rey León y otros por ahí. Bueno, ahí vimos que Alfredo acaba de recibir el traje de mago. El traje de mago tiene tres funciones. Uno es atacar a distancia con la magia que puede lanzar. Otro es activar una burbuja para que el ratón Miguelito pueda respirar debajo del agua. Y también activar unas alfombras máquinas o unas alfombras mágicas cerca del final del juego. ¿Cuándo dicen que el ratón Miguelito va a guardar lo que puede hacer para mí? Bueno, el ataque de magia es posible cargarlo manteniendo apretado el botón I, lo cual gasta una mayor cantidad de magia que es solo matchear, o sea, es decir, presionar repetidamente el botón de lanzar magia. En sí, este nivel es bastante simple, excepto con la parte de saltar hojas voladoras en las que es posible mantener el boost de velocidad del momentum hasta el final del escenario. Eso, si no me equivoco, viene al final de esta sección. No, ya la pasé con soya. Ya la pasó, fantástico. Estoy en la tapa de agua. ¿Está en la 2-2? Sí, sí, sí. Ok, en la 2-2, en esta tapa de agua se debe utilizar la magia para atacar unas barreras que le están bloqueando el camino. Es muy probable que un pescadito lo golpee, pero el resto del nivel debería ser limpio. Sí, no me golpeó. No lo golpeó a ninguno. Eso. Eso. Bueno, ese jefe es muy fácil, solamente hay que darle 4 ataques cargados. Y es muy raro que el patrón que me lance esas pelotitas que arroja. Es muy raro que me golpeen. Bueno, en este nivel, en el de los troncos, también es posible mantener el boost de la velocidad por la mayoría del nivel. Sin embargo, es muy fácil ser golpeado si se intenta la strat de Speedrun. Ahí bajo la velocidad. La perdí a la mitad del... De hecho, ahí me quedé. Bueno, en esta etapa, la etapa 2-4, está el jefe de la escena. Acá se va a enfrentar a Alfredo contra Pete Araña, el cual morirá rápido, dado que la dificultad en Easy se la ataca con la magia cargada. Y luego simplemente te colocas a machear el botón y no debería alcanzar ni a llegar al medio de la pantalla. ¡Lo mató! ¡Aplausos! 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 Están diciendo que Mickey Man es... ...Petearena. ¿Petearena? ¿Petearena? de la trilogía de Mickey Mouse de Super Nintendo bueno, acá este es el autoscroller del juego acá habla Alfredo bueno, aquí esto es un autoscroller que bueno, muchos speedrunners odiamos así que voy a aprovechar de enviarle un saludo a los chicos que están en el chat saludos para Axel Señor que está por ahí para Black también, que ha estado moderando para... bueno, sí, Atsumo también, sí para Atsumo también está Sank Badab, sí, bueno, hay varios ahí en el chat ya están ya se va moderando, apoyando enviando datos, etc también un saludo para Belt, que hace poco se compró un coche nuevo, no sé por qué le dice coche, pero el coche es un para los bebés cuando todos sabemos que en realidad se llaman carros, así que un saludo para él también un saludo también para Julián Manuel R, que yo sé que también está moderando por ahí, muchas gracias Julián por tu apoyo un besito, un abrazo para ti bueno, este jefe que viene a continuación espero que no me dé el patrón malo me dio el patrón malo el patrón malo es ese en el que me tira el fuego justo enfrente de él de modo que yo ya no lo puedo golpear con la magia porque le hace una especie de escudo pero bueno, logré que no me golpeara bueno, en esta etapa que viene a continuación se obtiene el poder del bombero, que permite utilizar el chorro de Miguelito para mover bloques, hacer daño poquito, y también para apagar algunas plataformas que están en llamas es imperativo que yo las apague todas para poder avanzar acá, este nivel ahora está rodeado de fuego cerca de la mitad del nivel hay una muralla gigante de fuego en donde Alfredo hará un damage boost de modo de seguir avanzando aun cuando el fuego cubre casi toda la pantalla este truco consiste en golpearse a propósito con el fuego y caer al agua para así cancelar la animación de dolor de Miki del Miguelito que lo acaba de hacer, de hecho si, no es posible hacer dos damage no vale la pena hacer dos solamente con uno en un momento se puede hacer de modo tal que Miki caiga al agua y de modo así cancelar la animación de que Miki hace ¡WOW! y me golpearon bueno, acá viene el jefe nivel 3-4 que es el jefe cara de fuego así conocido en la comunidad internacional de Miki Mouse uno de los jefes que a pesar de ser fácil de eliminar en el papel es común que te golpee ya que a veces el patrón en el que te lanza fuego a las plataformas puede complicar la pelea pero en teoría es fácil lo hizo Pevere salió bastante bien ¡Bravo! ¡Vamos! esta fue la tira mega difícil con el gancho la 4-1 bueno, acá en el nivel 4-1 se consigue el traje de gancho entregado por ¡por tri-lin! ¡si! el gancho permite colgarse a ciertos terrenos para escalar, como pueden ver en pantalla, además de columpiarse en las montañas para dar saltos a través de los abismos. También el gancho permite agarrar los huevos del jefe en este momento, aunque no haremos eso durante esta ronda. Bueno, Shoutout a Chile por ser el único país que le dice Trimilín a Woofie a todo esto. Ahí queda esta onda vital. Bueno, acá en el nivel 4-2, este truco es muy difícil. Tengo que pasar toda esta sección por la parte de abajo. Normalmente uno pasa el nivel por arriba, esquivando unos vientos que aparecen. No estoy seguro si por qué los desarrolladores es el lejos del nivel más difícil. Bueno, este es el jefe. Este pájaro gigante que aparece se derrota con el poder de la magia, aunque también se podría utilizar el gancho. Pero sin embargo, la magia es más rápida por la cantidad de daño que hace. No tienes que agarrarle los huevos. No es necesario agarrarle los huevos, exacto. No, yo salté. Muy bien eso, jefe. Estoy rico. Increíble. Es un huevo, dice Cibrel. Charauza, Cibrel. Bueno, en el nivel 5-1, estas etapas de hielo son bastante rápidas. El objetivo es seguir usando el boost, aunque en estos escenarios se puede subir a un bloque de hielo que permite fijar, entre comillas, a Miguelito sobre él, y así reducir tu margen de ropa. Por lo tanto, vamos a ver que estas etapas avanzan bastante, bastante rápido. De hecho, sería maravilloso que Miki pudiese mantener esta velocidad en todos los niveles, en realidad. Claro, no en todos los niveles tienen las inclinaciones que son necesarias para que Miki acelere, pero la gran mayoría sí los tiene. Acá, esta escena es muy similar al interior. Alfredo va a tener la opción de usar más bloques de hielo, sin embargo, están mucho más breves. Sí, aquí ya deberíamos estar cerca del cierre del nivel. Uy, complicado ese salto. Sin el boost. Bueno, y acá en el nivel 5-3 aparece el jefe, que es P.T., el esquimal. Este jefe va a P.T. Este jefe va a comenzar a deslizarse por la escena y lanzar bolas de nieve. Cuando se desliza, le puedes caer encima para golpearlo cuatro veces rápidamente. Alfredo va a intentar golpearlo con la magia. Me quedaba una línea, güey. Salió bien el jefe, sí. El escenario pudo haber salido más rápido, pero... No puedo leer las noticias. Bueno, entonces, este nivel 6-1 es el mundo final del juego, ¿no? Sí, pero espérate un poquito que sale una cinemática en que Mickey como que contempla el castillo de P.T., ¿no? Y dice como, oh, te salvaré Pluto, porque ese es el objetivo del juego, salvar a Pluto. Y se abren las puertas, así, wow, con mucho terror. Aquí el juego... Bueno, lo vas a mencionar tú, pero me cambia automáticamente de traje. Ya que, bueno, hasta ahora cada uno de los trajes me ha dado un poder. Sin embargo, para entrar a esta escena, Mickey decide quedarse con el traje normal. Dale, Juanseo. Ok, entonces, en el primer segmento, el juego cambia automáticamente, como dijo Alfredo, en los trajes de Mickey y Dito. En el castillo hay algunos bloques ascensor que permiten progresar alcanzando grandes alturas. Me imagino que ahora vamos a ver eso, exactamente. En la tapa 6-2 se utiliza el poder de Miguelito mágico para activar las alfombras mágicas y poder descender sin tocar las espinas. Pero este weón se tiró, ¿no? Ah, no, ahí va. Ahí ocupó las alfombras mágicas para descender sin tocar las espinas. ¿Esas espinas te matan de un golpe, Alfredo? Sí, te matan de un golpe. Wow. Bueno, en esta... ¿Estás preguntando por el golpe de golpe? No tengo idea. No, 16, creo que es 16 con 16. 16 con 16, bueno. Bueno, en esta etapa, la etapa 6-3, es la última sección de plataformeo del juego, en la cual Alfredo cambiará varias veces de traje, primero Miguelito normal para agarrar bloques, luego Miguelito bombero para usar el chorro de Miguelito, y empujar bloques para finalmente cambiar al mago antes de llegar a la última pelea. En esta etapa hay varias bocas de pete, por lo tanto es como un laberinto. Jugando casual es muy probable tomar el pete equivocado, y verse obligado a pelear con uno de los jefes anteriores. Sí, en esta sección tengo que saltar a este tipo, mover ese bloque, y una vez que esto suba, pegarle a ese idiota y cambiar al mago, antes de la pelea final. Ok, entonces ahora viene el jefe final, que es el pete mágico. Para este jefe, la estrategia es dar dos golpes mágicos en cada salto. El jefe tiene varios patrones, y el mejor ataque que puede hacer es el de convertir las antorchas en enemigos, ya que estas entregan una recarga de poder de magia, que es necesario para poder hacer un buen pete. ¡Claro! ¡Hacen un pete! Está cerca el time, ¿no? Está cerca el time, ¿no? Sí, cuando pete se desaparezca. ¡Tiempo! Bueno, eso fue el Ratón Mickey. Muchas gracias a Afonso hoy aquí por apoyarme con el comentario. ¿Quién es Miguelito? Sí, saludos para Bel. Bueno, y también muchas gracias para los que han llegado acá a ser parte de este evento. Estamos muy hyped por tener este evento funcionando. Así que, bueno, los dejo con... ¿La carrera? Viene la carrera de Super Mario. Viene una carrera increíble. Entre tres personas jugando Super Mario World, así que estén atentos. Hasta luego. Un besito. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video